Porque no viven ni residen en España, con lo cual no deberían tener la capacidad de decidir lo que va a ocurrir o quiénes van a regir los destinos de España. Porque ese voto puede estar totalmente condicionado. Ese voto debería estar paralizado o debería estar impedido o debería haberse opiado. Después, sigo dudando del recuento del voto por correo. Bueno, dos millones y medio de votos no se meten en las urnas en media hora. Es verdad que en España hay, no sé si corregidme, pero hay como dos mil colegios electorales y ocho o nueve mil mesas. ¿Sesenta y seis mil mesas? Treinta y seis mil mesas. Sesenta y seis mil. Sesenta y seis mil mesas. Y está todo muy digregado. Pero está concentrado en las principales capitales. Con lo cual yo no me creo que en media hora se puedan meter cien votos en una urna. Eso para empezar. Y luego, bueno, a mí me ha llegado un informe y sé que esa misma persona, no recuerdo el nombre, es un perito informático. Sí, que vamos a tener ahora aquí. Es un perito informático que está realizando el mismo informe que hizo para el 28J, M, lo está realizando para el 23J. Y hay imágenes que se ven que vacían prácticamente las urnas, mezclan las papeletas y demás. Yo creo que sí que ha habido un intento de dar el volcó a las elecciones. Otra cosa es que lo hayan conseguido o no. Y ya no entramos en la obligación por parte de toda la oposición de pedir que se revise o que se audite el software que emite los porcentajes en función de los datos que van llegando a las mesas electorales. Yo, en principio, yo no acuso a nadie porque lo primero es que no tengo pruebas. Si las tuviera deberían de ser consecuentes. Pero creo que gobierne quien gobierne es bueno para España, para los españoles y para nuestra democracia que esos algoritmos que dan una serie de porcentajes estén totalmente auditados.